Hola, buenas tardes, mis bellos, mis bellas, aquí estoy de nuevamente, hoy, sábado, les voy a hacer de comer a mis hijos, a mi familia, a mi esposo, para que comamos hoy rico, no importa si es verano, es frío, todo el tiempo, no, no, como les podría explicar, no importa el clima que esté, pero si ustedes tienen ganas de comer algún caldo, caldo de almóndigas, caldo de re, caldo de pollo, lo que ustedes quieran, perfecto, hay que no quedarnos con estas ganas, y comernos un caldito, de vez en cuando, porque no, hoy, mis hijos me pidieron que tenían ganas de almóndigas, y yo lo hago un poco diferente, porque así les gusta a mis hijos, yo lo puedo hacer diferente, lo puedo hacer con el huevo adentro, adentro de la almóndiga, con chile chipotle, pero esta vez lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer completamente diferente, le voy a agregar otras cosas, como aquí, empezando, ya tengo la carne molida, esta carne molida es de pavo, este pavo, muchas personas compran la carne molida de diferente tipo de carne, puede ser de carne de red, o lo revuelven con carne molida también de puerco, las dos cosas, pero para mí, el mejor es el de pavo, yo lo he hecho últimamente de pavo, y queda tan suavecito, y tan rico, super, super rico, la carne molida de pavo la hago para tacos, para de todo, lo cocino de diferentes maneras de la carne molida de pavo, pero eso es que les aseguro que está rico, si quieren comer también saludables, y mitanos de grasas, perfecto, esa es la solución, el de pavo, hay también de pollo, pueden revuelver el pollo con pavo, o red con, con un poco de pollo, no saben más, les digo porque ya lo he tratado, pero este nomás ahora es de puro pavo, y les voy a mostrar como yo lo preparo, voy a acomodar la cámara, para que puedan mirar, hacia abajo, aquí tenemos la carne, aquí, como pueden ver, tengo cebolla y cilantro revuelto, aquí tengo, son como dos pedazos de ajo, son un poquito grandes los ajos que yo piqué, y estos dos los voy a revolver junto con aquí con la carne molida, mucha gente no le gusta usar el ajo, pero yo para casi para todo uso el ajo, esto lo voy a revolver aquí, cilantro y la cebolla, y el ajo, todo esto junto, todo esto revuelto, lo vamos a revolver, y yo tengo el adobo que yo preparo a mi manera, todo el adobo que me gusta usar, de pimienta, comino, de todo aquí, todo lo revuelvo, y hasta le echo un poco de chile, como molido, poquitito, nada más para que no pique, porque también mis hijos no comen así de picante, ya tengo este adobo preparado, ahora los voy a revolver, acabo de tocar mi teléfono, pero tengo una opción, voy a agarrar una cuchara para meñearla, con esta cuchara la voy a meñear, la voy a revolver todo en la carne molida, este no se le requiere echar huevo, porque este, este tipo de, bueno, esta carne de pavo, ya está como suave, está como, como que no se requiere usar la, la yema del huevo, o el huevo amarillo, no, nada, nada que ver, ni la yema, nada, no necesita huevo para nada, entonces yo no le pongo huevo yo así, nomás así lo revuelvo, así como están viendo, bien revolvido, lo voy a hacer bien revolvidito, ahora van a ver como voy a hacer yo este caldo de almohadillas, espero que les guste, pueden intentarlo, hay mil maneras de como hacerlo, ok, ya revolví todo, ya lo revolví, ahora vamos al siguiente paso, aquí ya tengo, como pueden ver, a este lado, ya tengo el apio, que yo le pongo en el caldo, aquí tengo las papas, como pueden ver, las papas, a mi tipo le gusta con papa, y también le pongo zanahoria rallada, zanahoria rallada, aquí como pueden ver, ya los tengo preparados, y ahorita les voy a mostrar, hacia allá, me voy a decir la estufa, para que vean como voy a empezar a hacer todo, espérenme un segundito, ok, estamos aquí de vuelta, aquí ya estoy hirviendo el agua, le puse un poco de cilantro, cebolla, aquí en este sartén, tengo los tomates con cilantro, y un le puse un chile, un chile de, un chile de, un chile este, serrano, como se llama, no, no, si serrano creo que se llama, un chile de estos, puse con un pedazo de ajo, cebolla, y ahorita ya están, yo nomás lo voy a volver a recalentar un poquito más, voy a recalentar un poquito más, y le voy a poner, salsa, de tomate, salsa de tomate, aquí me gusta ponerlo con salsa de tomate, todavía le pongo salsa de tomate, lo voy a hervir un poquito, nomás que se repose un poco, aquí, lo voy a esperar que se hierva un poco, y esto lo vamos a moler a la ecuadora, porque se lo vamos a agregar aquí, ahorita enseguida, a ver, espera un momento, vamos a ir con el siguiente, vamos con lo siguiente, como le venía diciendo, ahorita le voy a poner, le voy a poner una cucharadita, una cucharada de, me gusta ponerle el caldo de pollo, te van a ver, este, ay se me olvida, estos cuadritos, son como de tomate, y me gusta comprarlo mucho, y me gusta para todo tipo de comida, como la voy a colar en la licuadora, le voy a echar allí, para que le den buen saborcito, y sepa riquísimo, ahorita, estos cuadritos tan ricos, le da buen sabor a la comida, súper buen sabor a la comida, esta la voy a menear, ya está hirviendo, porque tengo que ir preparado, la cebolla, el cilantro, llega, el ajo, y tomate, para ponerlo en la licuadora, ahora, no le pongo chile chipotle, ni nada, nada más le puse un chile serrano, pero este, chile chipotle, no le puse, hoy no le voy a poner, y este, ay niño me está hablando, este, ya esto, ya le puse aquí el sazón, un poco de caldo de pollo, ahorita ya le voy a poner también, para que empiece a, este, a coserse, la paja, porque esta, si se toman un poquito de tiempo, esto voy a ponerle la papa, uy, voy a ponerle la papa, a ver si la voy a poner suave, papa, el apio se la voy a poner, ahorita, después, que ya se caliente un poquito, a mi chico le gustan mucho las pasas, por eso se lo estoy poniendo casi bastante, que le gusta la papa, le puse la papa, la voy a cocer un poquito, ya que se hierva un poquitito, lo voy a dejar que se hierva, ahorita ya tengo la carne moída preparada, ahorita la voy a echar nomás, que voy a, este, tapar un poquitito, y, vamos a seguir con el siguiente paso, ah, saben que, me gusta mucho desde ahorita, se me olvida, porque si no, después, si la papa ahí está bien, no se preocupe, no pasa nada, ya tengo aquí la carne molida, como les he enseñado, ahorita ya las voy a hacer bolita, me lavo las manos de nuevo, ok, todo perfecto, ya me lavé de nuevo las manos, ahora, voy a empezar a hacer las bolitas, y, no las voy a hacer muy grandes, las voy a hacer un poco más o menos, casi chicas, que quiero que le quepan aquí, y, se pueda comer todo junto, revuelto, con, con la, con los, que le estoy agregando las papas, yo te le voy a poner la tenagoria, el apio, y rico que va a salir este caldito, bien rico, 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 como están viendo, ven como se están haciendo las bolitas, se están haciendo bien, no, no hay ningún problema, ahorita ya lo más lo tapo, que hierva un poco, y ya le voy a agregar a los demás, ahorita nomás voy a ponerle todas las, las bolitas de almúndiga, y, ahorita ya va a estar, y va a salir, delicioso, super, uh, este es un poquito más, antes de los demás, ahorita voy a, nomás, termino aquí, ponerlo todo, pídeme en un segundo, le vamos a echar esto aquí, en la licuadora, ya lo vamos a empezar a moler, porque te lo voy a echar, acá, al caldo, porque le va a dar buen sabor, que va a salir delicioso, super delicioso, va a salir, les aseguro, que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, les va a encantar, este sabor, aquí ya está todo, ahora lo voy a moler, pero en un segundo, aquí vamos, ya molí todo en la licuadora, ya lo voy a echar todo, todo aquí, es que le va a dar buen sabor, está riquísimo, super, super riquísimo, super riquísimo, ahora, ya le agregué todo, voy a, voy a venirle un poquito, suavecito, lo voy a meñar, como que si hubiera uno, haciendo una salsa de tomate, con chile, cebolla, pero les aseguro, que les va a gustar, no se van a arrepentir, de esta comida, mi receta, inventada, pero le aseguro, que está, riquísimo, riquísimo, ahorita ya le voy a poner, su zanahoria, voy a poner zanahoria, porque la zanahoria, también le da buen sabor, super buen sabor, zanahoria, su apio, voy a poner su apio, también le voy a poner apio, también le da un sabor de todo, va a saber sabor de todo, ya después de allí, cuando estén probando, van a decir, oh no, esto si está, para chuparte los dedos, les aseguro, que les va a gustar, super rico, super rico, ahora, vamos a dejarlo, a que se cosa bien la carne, todo lo que está allí agregado, en veces, yo le pongo una lata de elote, pero, hoy no compré, le pongo bien poquito, no le pongo mucho elote, le pongo poquitito, porque también le da buen sabor, pero, se me olvidó comprar, ahorita, ya nada más le puse, lo que, lo que tenía, pero si, mis hijos, en veces, lo corto, compro el elote entero, nada más lo corto así, como, bien chiquito así, pero, tal vez, un poco entero, alrededor, y nada más pongo ahí, unos, unos cuatro o seis, o depende, cuantos quieran comerse, y queda buen sabor también, entero, o delatado, está bien, nada más eso sí, el atal, así es el atado, lávenlo bien el elote, y lo ponen, no le echen todo el elote, nomás pongo, pero si les gusta, echales con todo, pues, adelante, no hay problema, y vas a ver bueno, pero ahora esto no le puse elote, pero está bien, entonces, vamos a taparlo, y, lo vamos a dejar, unos quince minutos, lo voy a chequear, si veo que todavía le falta, le dejo unos minutitos más, entonces, volvemos ahorita, enseguida, olvide una cosa, yo le pongo este sobrecito, de la marca Maggi, y tiene sopa de, tiene como se dice, fideo, tiene adentro fideo, y a mis hijos les gusta, y se me olvidó, ya casi se me olvida, casi se me olvida, yo se lo pongo, oh my god, esto, no, no es porque, lo esté inventando, pero la verdad, así les cocino a mis hijos, y se ponen, feliz, feliz con esta comida, feliz, se lo saborean, como no se imaginan, y como nomás, compro un sobrecito, que yo hago, para que salga un poquito más, en vez de ponerle arroz, yo le pongo el video, y sale riquísimo, riquísimo, no se van a arrepentir, se voy a poner un poco de, de pastar el video, ya le pongo poco, no lo pongo todo, nomás bien poquito, es porque ya, ya le puse el del otro, después del mismo tipo de, fideo, igual, como el sobre que acabo de echar, más que te lo compro yo aparte, porque este lo más tiene poco, y también es de fideo, pero el sabor de pollo, con vegetal, y queda riquísimo, pruébelo, y van a ver, en un ratito, cuando esté la comida, les voy a mostrar, como, como queda la comida, al final, de que ya esté, en unos 15, entre 15 a 20 minutos, pero en 15 minutos, yo lo voy a chequear, y después vuelvo, con ustedes, ya regresé, ya está la comida, miren como quedó, hasta la, la sopa, se hizo como sopa, de, como si no fuera, este, fideo, y quedó, riquísimo, y ahorita, ya voy a empezar a servir, ya estoy calentando, aquí las tortillas, ya estoy calentando, aquí las tortillas, como pueden ver, ahí los volteo, para que vean, estoy calentando las tortillas, ya las voy a apagar, porque las voy a calentar, esas poquititas, por ahorita, y, así como voy a servir, la almóndiga, mi niña quiere tres, les doy tres almóndigas, ahí quedó, y está rico, ya casi se me pasaba, ya, ya se quería, eh, la lumbre, ya se quería, chupar todo el caldo, pero todavía ahí quedó, estamos, perfectos, quedó riquísimo, porque ya lo probé, y está bueno, y yo sé que mis hijos, uff, van a estar felices, cuando prueben esta comida, tan rico, así me quedó mi plato, como pueden ver, ya se les da kitchen, y ya se les da police, ya se les da sou shot,